Ok, una canción más Just porque I'm all hyped right now So, una canción más For my daddy Y esta ya también se la he tocado, pero Que tiene Pero le voy a poner palabras Yo también Pero, bueno Bueno A huevo A huevo Ya no me alcanza cuando corro Soy humilde como me enseñaste Mi querido viejo Ya no sabes estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora Las aludas que tiene ahora Suyendo de Esas ganas que tiene su bigote Por la pura experiencia te salieron Te agradezco tus sagros consejos Dios me diga tus pasos Mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos Van conmigo a todos lados ¡Arre! 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 Y a tu pelo De blanco apintado Mi cuerpo Se mira cansado No me olvido De aquellos consejos Soy humilde Como me enseñaste Mi querido viejo Y a los años Estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora Las aludas que tiene tu cara Una a una Escribe en tu historia Y esas aludas que tiene tu pelo Para que tu experiencia te salieron Te agradezco tus sabios consejos Dios te bendiga tus pasos Mi viejo A los años Esta canción eh Mi tío la escribió para mi abuelito o la canto para mi abuelito esta se la canto o mas o menos canto a mi daddy que esta en califas que lo extraño mucho es terco como yo de quien lo agarro pero lo quiero mucho y lo extraño mucho y ya me faltan unas buenas unas buenas peleadas con las pistolas de agua que al cabo ya no nos alcanza ok pues ya dejo de hacerle burla como dije lo quiero mucho hasta la noche y happy birthday bye bye y y y